Este es El Desperote. Oye, las cosas que no sabías. ¿Cómo la tecnología viene a ayudarnos? Fíjate, algunos las usan bien, otros no. La función de conducción autónoma del carro Tesla le salva la vida a este hombre que necesitaba ir al hospital. A las 2 de la mañana, él le dio... Estaba enfrentando como una severa deshidratación y los niveles peligrosamente altos de glucosa en la sangre debido a un mal funcionamiento que tenían. La bomba de insulina. Y él activó la función de piloto automático completo de Tesla y este le salvó la vida. Lo llevó 20 kilómetros hasta una sala de emergencia. Lo estacionó y todo. ¿Cómo te digo? Lo apuntó allí en el mostrador y todo. De verdad. Te viste cómo te manguea. Está bien genérico con mis noticias. Ajá, guau. Pregúntame, mi amor. Estás como la casa de los famosos. Pregúntame, yo entendí todo. Yo puedo hacer mil cosas y estar prestado tu atención. Tú dijiste que el Tesla le salvó el carro porque él se sentía mal. El Tesla le salvó el carro, ¿viste? Ya, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque el Tesla no salvó el carro. El Tesla le salvó la vida a un hombre. Ay, pues me confundí. ¿Qué condición tenía? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que tenía? Ok, para que vean que yo caché la noticia. El tipo tenía una... Se sentía mal, ¿verdad? Ajá, ¿y qué era lo que tenía? Lo que tenía porque se lo especificó. ¿Por qué se sentía mal? Te digo ahora. Entonces, el tipo puso el piloto automático y el Tesla lo llevó al hospital. Ajá. Ahí está. Entonces, se sentía mal. Tenía un malestar. ¡Qué pendejo! ¡Qué estúpida! ¡Estúpida! Ajá. Mira, hablando como los locos. Dale. La tecnología sigue. Hay una empresa en Ohio que lanzó el Terminator. Es un perro robot que está equipado con un lanzallamas. No sé para qué es esto. 9.420 dólares. Dice que este robot puede disparar llamas de 9 metros y se maneja remotamente con aplicaciones de smartphone contando con una hora de batería. Tiene tecnología de navegación avanzada. Y esto lo hicieron como para el control de incendios forestales, agricultura y entretenimiento. Y entretenimiento, por si acaso. Y defensa, por si acaso te atacan a Frosty de Snowman. Lo puedes atacar con el robo lanzallamas. Sí, lo rite. Lo rite como esto. Yo lo quiero que era, ¿verdad? Pero que el lanzallamas todavía no está regulado, ¿ok? Pero estaría, si cuando lo regulen, en 48 estados de los Estados Unidos podrías tener eso. ¿De verdad? Legalmente, sí. Está leyendo también esa noticia. Podrían, en 48 estados de los Estados Unidos, podrías tenerlo. O sea, que cualquier loco puede tener un arma de fuego literal. Y qué bueno que esta noticia sale cuando el tipo se pegó fuego frente ahí al juicio de Donald Trump. Tú sabes qué locura. Ay, con tanto loco en la calle, no es el momento, pero nada. No hay que le den licencia a cualquier loco y que lo tenga tan accesible. Es lo que uno no... Bueno, 10.000 dólares no es accesible para todo el mundo, pero sí. No, pero como quiera. ¡Moriremos! Entonces, al cángel... No, accesible, digo que lo puedes comprar. Ah, bueno, sí, sí, sí. Está quieto, al cángel. Ya, papá, ya. Mira, hoy es el Día Nacional del Árbol. ¡Guau! Qué interesante, eso es muy interesante. No me tomes a amar. No me tomes a amar, sin árbol no hay vida. Pero es que tú no sabes lo que yo voy a decir después. Estaba defensiva. Con lo que venías... ¿Tú te crees que no quieres posicionarse? No, mi amor, para, para, no te posiciones. Estás a la arete, papi, está la defensiva conmigo. Lo que pasa es que tú no me has dejado terminar porque yo iba a enriquecer, yo iba a enriquecer la noticia del Día del Árbol. Y es que yo había escuchado... Tú sabes, el doctor este... No, el doctor... No, Frank Suárez, que falleció en parte de cáncer. Frank Suárez dijo que... ¿Verdad? Que el metabolismo y más. ¿Cómo es que se llama el... ¿De esto del metabolismo? La... Ay, Dios mío. Ajá, nada. El de metabolismo. Él dijo que si tú quieres nutrir tu cuerpo de energía... Tú sabes que está lo de caminar descalzo por la grama. Pues él dijo que si tú quieres llenarte de energía, te quedes y toques un árbol. Pegas tus manos a un árbol por un tiempo. Eso no lo dijiste a la semana pasada. Exacto. Yo no dije eso a la semana pasada. No me dañen la imagen. Además, me dañen la imagen con el público, pero... Pero eso en las radios funciona, repetir las noticias. Eso a la gente le gusta. O sea, no le gusta a lo... ¿Cómo te hubieras dicho eso antes y yo bien fajado buscando? No, lo que pasa es que no todo el mundo escucha... Están en rotación. No todo el mundo escucha todos los días y es bueno repetir las cosas para que se las perdió. No, no, pero yo no había dicho eso. Sí, lo habías dicho. Claro que lo habías dicho. Es verdad que yo tengo la mente bien... Ok, pues ni modo. Dicen que es bueno pegar las manos a un árbol... A los árboles. Que eso te llena de... Ajá, pero que te da, cuéntanos, para ahí. Una que te nutre de energía y te da... Porque el árbol ya viene con unas energías y eso. ¿Sabes qué? Yo lo he hecho. Yo a veces voy a correr o algo así y finalizo... ¿Abrazando un árbol? No, pongo las manos así en el árbol. Yo no me termito después. Pero nada. Con comer... Con comer... El mellado. ¿Sabes qué? Yo siento últimamente... Siguiendo de la raíz del mellado el comer. O meto de burlas total. Con la linecita esa que hace el caminito. O meto de burlas total. ¿Sabes lo que pasa? Ustedes quedan mal. Porque cuando yo salgo del show, yo me meto a mi DM. A tu DM. A tu DM, seguro. A tu DM, tu gente. En el Instagram. Y siempre me comentan... Oye, Rocky, eso que dijiste es verdad. Eso que dijiste está interesante. Ustedes... Mis noticias las tiran para el piso. No, esa gente aburrida. No, pero nada. Ahí está. Bueno, ¿qué te queda por allá, Gui? No, pero está bueno. Ahora hacemos un árbol oí. Sí, sí. Viene como yo apoya el guía en su noticia. Mira, tengo dos cosas. Una de ellas para... No, María. Perdón, espérate, Gui. No te sientas así. No, no, no. Tampoco es para tanto. Tú sabes que este es dinámico. Por favor, quiero escuchar al guía que siempre trae cosas interesantes. Es verdad, perdón. Disculpa, adelante, Gui. Mira, pues... So. Mira, la serie de Transformers... So. Mira, tenemos dos aniversarios. Dos cositas vinculan aniversarios. Primero de todo, la serie de Transformers cumple 40 años y entonces la gente de Robocent... Es una gente que hace cosas de robótica y eso y hacen juguetes también. Hicieron una figura de colección de Megatron, del villano de la serie. Vale 900 dólares. Pero esto se controla por voz, por aplicación. Puedes programar diferentes movidas. Se transforma de un tanque al robot. Originalmente se transforma en una pistola Megatron, pero por supuesto, no creo que es lo... Después de los 80, pues eso, pues fueron cambiándolo un poquito a convertirse en un tanque. Mira como Bombol B, Rocky. Sí, tiraron un Bombol B de eso, de verdad. Sí, un Optimus Premium. ¡Qué cool! Mide 21 pulgadas de alto, tiene un montón de movidas que tú puedes hacer. Mira cómo te apoyas. ¡Qué cool! Sí, sí. ¡Wow! ¡Claro cómo está aquí, Bombol B. Pues tiene un montón de movidas que tú puedes hacer. Tiene más de 100 chips para agregar con eso. Tiene comandos de voz. Tiene la voz de la persona original, que era Frank Welker, que hizo la voz de Megatron. ¡Echo de ore! Y las primeras personas que hagan la preorden... La primera persona que haga la preorden va a venir autografiada por Frank Welker. Eso está disponible ya. Me imagino que ya lo ordenaste. No, no, está a 900 dólares tan ridículamente caros. ¡Wow! Como tu espaco está en tres pesos. No es nada, 900 dólares para ti y para Urbu. Ustedes pasan en esos lugares que... Para mí y para Urbu. Eso, sobre todo los millones. La gente pobre no puede ir a los lugares. La gente de Lorenz, la gente de Kissimmee, no puede ir para allá, bendito. No, no, para mí está tan carete. Pero entonces, la otra cosa que tengo... La gente está mejor que nosotros ahora mismo. Mira, la otra cosa que tengo también de este aniversario es que hoy se cumplen 35 años desde que por primera vez al aire salió el primer episodio de Dragon Ball Z. O sea, que el otro día hablamos que fue la muerte del creador de la serie. Esto es de la serie más importante de anime en la historia porque en verdad expandió para un montón de partes del mundo. O sea, que se cumplen 35 años desde que salió el primer episodio en Japón. Y pues obviamente todos los fanáticos de Dragon Ball Z. Tú ves los personajes de Dragon Ball Z y se parecen a los de la Casa de los Famosos. Mira, el cabrito de allá está Lupillo. Ya, tú también. Mira, mira, detrás del gordito, ahí vemos a Patricia Corcino. Mira allá, ¿cómo es que se llama? La bebesita, mira, el pelo azul. Todos se parecen a los de la Casa de los Famosos. Qué horror, qué horror. Pues 35 años. Si lo viste cuando comenzó, ya sabes que la prueba de la próstata viene por ahí. Eso. Oye, mira, se me olvidó algo. ¿Qué me olvidó? Es que hoy es el día nacional de recordar tu primer beso. ¿Tú te acuerdas de tu primer beso? El primer beso con alguien, con alguien así decito de... Sí, sí, me acuerdo. ¿A qué edad fue? ¿Te acuerdas? Acho, fue yo creo que el séptimo. ¿De verdad? Sí, un beso bien bobo. ¿De verdad? Pues yo me acuerdo, el mío fue un grajo. No, el mío fue un beso tocado de eso. Sí, también, un tocadito. Fue un grajo. ¿Cuándo botellita? Mira esto. Mi abuela vivía en un caserío en Puerto Rico, en Villa Esperanza. La Esperanza, sí. ¿Qué pasa? Había una vecinita. Yo me acuerdo, yo tenía como, mano, 6-7 años. Entonces, la vecinita, me acuerdo el nombre, se llamaba Alba y todo. ¿Y antes te acuerdas de 7 años? Era una nenita como triqueñita así, bien linda, como indiecita. Pelo negro así, bien negro. ¿Y no lo he visto Alba hoy día? No, no lo he visto. ¿Qué pasa? La cuestión es que... Escuchaste la defensiva. Empezamos a jugar a mi papá, como todos los niños. ¿No me tiene guiña? No, chacho, y nos dimos... Mira, nos dimos un clase de grajeo a los 6 años. Pero un grajeo... De verdad yo no sabía lo que era un grajeo a los 6 años. Pero yo me acuerdo, porque no sabíamos empezar, el... Con babiaba así... Ay, bendito. Ese fue mi primer beso. Pero tu primer beso de verdad, de una persona que te gustaba y era como que tu... Amiguita, noviecita. De adulto, me acuerdo. De adulto, mi primer beso así de... Con una persona, una novia formal. Fue en una playa y fue bien ridículo. ¿Por qué? Porque hice lo peor que se puede hacer. ¿Qué hiciste? Preguntarle, ¿te puedo besar? ¿De verdad le preguntaste? Horrible, macho. Yo después te voy a dar vergüenza y todo. O sea, es horrible. ¿Te puedo besar? Sí, pero yo te permiso para besar la que es el caballero. Ay, qué bonito. Qué horrible. Espera, va. ¿Te lo puedo...? ¿Qué pasa? ¿Te lo puedo emburrar? Por ahí voy. Por ahí voy. Ahora te voy. Los que rompieron el récord de Punchline. Rocky, Burbu y Giga. Esto es el...